Hola, me llamo Claudia y de parte de la Biblioteca Pública de Armilla Miguel Hernández queremos contaros un cuento. El cuento se titula Guapa, de Canizales, de la editorial Lo que leo. Así que, empecemos. ¡Oh! Alguien me envió un mensaje. Me gustaría conocerte, bruja. ¿Qué tal un picnic junto al pantano? ¡Genial! Ahí nos vemos a las tres en Punto Ogro. ¡Una cita! ¡Qué nervios! ¿Qué me pongo? Se me hizo tarde probándome toda mi ropa, pero con este vestido estoy bastante guapa. ¡Hola, ardilla! ¿Sabes? Tengo una cita con el ogro. ¿Y vas a ir tan jorobada? Con la espalda recta te verías más guapa. Enderezala con tu varita. ¡Chas! ¡Hola, conejo! ¿Qué tal? Voy a un picnic con el ogro. ¡Vaya! Así no puedes ir. Usa tu varita y arréglate esa nariz, que parece una papa. Te verás más guapa. ¡Chas! ¡Hola, zorro! Adivina, voy a verme con el ogro. ¿Y piensas ir con ese mentón tan puntiagudo? Si fuera más corto te verías más guapa. Tienes que hacer algo al respecto. ¡Vamos! Agita tu varita. ¡Chas! ¡Hola, ratón! Imagínate, voy a hablar muerto con el ogro. ¿Con ese pelo? Ni hablar. Parece de alambre. Yo te vería mejor con un pelo sedoso y con más volumen. Incluso con un tono más claro e intenso. Tócalo con la varita y ponte bien guapa. ¡Chas! ¡Hola, ogro! ¿Cómo estás? Eh... Quedé con la bruja para hacer un picnic. Ella llegará en cualquier momento, así que vete. Pero, ¿si la bruja soy yo? Es que la ardilla, el conejo, el zorro y el ratón me dijeron que así me vería más guapa. A mí no me engañas. La bruja es jorobada, tiene la nariz de papa, el mentón puntiagudo y los pelos de alambre. Tú no eres la bruja. ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Es verdad! ¡Esta no soy yo! ¡Qué chasco! Con mi varita me voy a arreglar. ¡Chas! ¡Ah! ¡Genial! ¡Otra vez yo! Vaya, vaya con estos animalitos, eh. ¡Mmm! ¿Te gustó el menú que preparé, querido ogro? ¡Mmm! ¡Delicioso, bruja querida! ¿Qué llevaba? Pues, ardilla, conejo, zorro y ratón. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Adiós!